¡Oigan, chicos! Yo sinceramente nunca los diferencio. Yo tengo mi gorrito y con mi gorrito se me diferencia y saben quién soy yo. Pero ustedes yo no sé cómo diferenciarlos. Son iguales. Literalmente no se ponen gorritos ni letes ni nada. Mira, yo tengo la respuesta para esa pregunta que tanto te haces en este momento. ¿Y cuáles? ¿Cuáles? La respuesta está en tu corazón. Ok, ¿podemos votarlo, Ale, por favor? Oye, pero si tú no sabes cuál es cuál, ¿por qué me miras a mí y dices, Ale? Yo no te quiero responder el por qué porque va a sonar turbio. ¡No, no! ¡Entiendo! Pues solamente Edith y mira lo que tengo en mi mana. ¡Seguro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vete! ¡No! ¡Toma, Tabito! ¡Vete de aquí! ¡Tiro contra ella! ¡No! ¡No, no, no! ¡Las calles del cajón no las controlo! ¡Listo, ahorita sí, Morita! ¿Estás cantando? ¡Listo! ¡Mapi, yo no estoy solo! ¡Sí! ¡Listo, mamá! ¡No tienes! ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! Tú también te vas. ¡Ale, un bracito! ¡El día está como aburrido! ¡Tú te pones al corte, papá! Sí, el día está muy aburrido, sobre todo porque estoy pegándole a mis hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¡Ale! ¡Qué sueño! ¿Qué hacemos? ¡Ale, propone algo! ¡Ale, propone algo! Antes de proponer, chicos, un reto de like, dos y dos y dos de nueve likes para el video Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, la palabra del día de hoy es escondida Así que si podían esconderles, denle un cuacito en los comentarios ¡Sí! ¡Ya, vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! Ya, morita, como que le está empezando a cansar todo ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor, que ya diga! ¡Esto ha sido en Watch Your Day! ¡Sí! Oye, Timo, te estoy viendo literalmente rascarte, meterte el dedo en la nariz ¿Por qué tan cochino? Es que me parece rico a veces ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Chicos, Ale, tú estabas proponiendo algo, mi paja, ven ¡Ale! Les propongo algo desde las alturas de la casa del papá Proponnos ¡Me sacaste de la casa! ¡Qué carita! Les propongo el día de hoy jugar a Hide and Seek ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Oye, no hables en inglés, por favor Porque se te entiende cualquier otra cosa O más conocido como encontrar y buscar ¡Wow! ¡Yo quiero jugar! Por favor, no vuelvas a hablar en inglés Creo que se te da bien el español Bueno Entonces Yo diría que para empezar, cuente ¿Quién iba a contar primero? ¡Estoy yo! ¡Timo, Timo! ¡Ha salido maravilloso! ¡Una! ¡No! ¡Dios, pero sí! ¡Ha salido, Timo, telés! ¡Wow! Oye, no se vale hacerte atrás, ¿ah? ¿Por aquí apenas aparecer? ¡Una! ¡Dios! ¡Soy a mí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ven conmigo! ¡Va a contar! ¡Va a contar! ¡Uno! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vámonos, dale! ¡Ven conmigo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Ya me escondo aquí! ¡Ya me escondo aquí! ¡Bueno, bueno! ¡Yo me escondo acá! ¡Yo me escondo acá! ¡Tres! ¡Siete! ¡Ahí está! ¡Ocho! ¡Adiós! ¡Nueve! ¡Diez! ¿Listos o no? ¡Allí voy! ¡Listos o no! ¡Allí voy! ¿Dónde estamos? ¡No sabes dónde estamos! ¡Vá a esconder! ¿En qué parte están? ¡No sabemos! ¡Mira una pista! ¿Ok? ¡A ver! ¿Estás caliente o frío? ¡Ya estás frío! ¡Estoy muy frío ahora! ¡Estás frío! ¿En qué parte pueden estar? ¡Oye, qué chorizos! ¡Oye, qué chorizos! ¡Oye! ¡Oye, mira! ¿En qué zona pueden estar? ¡Estás caliente! ¡Pero no los veo! ¿Cómo que veo? ¡Estás muy frío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y lo juro que no los veo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yo te vi! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Ay, hola! ¡Bueno, ya encontraste a una! ¡Alto yo! ¡Ha ido a trompeta por acá, Timo! ¡Mira! ¡Mira esa trompeta! ¿No lo ves? ¡No ves esa trompeta! ¡Voy a sacarle de ahí! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Estás frío! ¡Dios! ¡Sácalo! ¡Está bien frío! ¡Qué frío! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ay! ¡Ya te encontramos! ¡Te encontramos! ¡No me encontras! ¡No puede ser usted el invisible! ¡No! ¡Te metiste adentro del basurero otra vez! ¡Chavales! ¡Ahorita les envío clip! ¡Ahorita! ¡Le toca contar a Mora! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pero sal de ahí, por favor! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Yo cuento! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listos o no! ¡Allí voy! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ya voy! ¡Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde están? ¡Oye! ¿Dónde están? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Pero! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué veo uno acá? ¡Dios! ¡Me estoy subiendo! ¡Y veo al otro acá! ¡What! ¡No veo a ninguno! ¡No veo a nadie! ¡Estoy subiendo! ¡No entiendo nada! ¡Como! ¡Ah! ¡Estás dentro! ¡¿Qué?! ¡Yo te veía afuera! ¡Te lo juro! Hay cosas que se ven muy raras últimamente ¡Te puedo! ¡Te veo! ¡Pero no sé cómo sacarte! ¡No me deja abrir la puerta, Timo! ¡Adiós! ¡Sal ahí! ¡Adiós, si puedo! ¡Uy! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo te fuiste para allá?! ¡Ah, Timo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te voy a dormir mal! ¡Alíjate de mí! ¡Toma! ¡Alíjate! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Oye, hay una trompeta por ahí! ¡Es la trompeta de Ale, que lo vi! ¿Dónde está? ¡Está sonando cerca! ¡Escucho! ¡Está acá abajo! ¡Está aquí! ¡Pero no puedo abrir la madera! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Aquí! ¿Estás segura? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Timo? ¿A dónde se fue? ¡Ale! ¡Ale, darnos una piz... ¡Ay, te vi! ¡Diste que sí estabas! ¡Dónde, Dios! ¡Me descubrió! ¡Toma, atrapados! ¡Ahora cuéntale! ¡Tengo que ir allá! ¡Una! ¡Dos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Cinco, seis! ¡Pero aquí no cuentes tú! ¡No ves que...! ¡Ven aquí! ¡No te disteo! ¡No entendiste el video! ¡Ah, ya! ¡Tengo que irme! ¡Vente para allá! ¡Vente para allá, tonto! ¡Ven, Timo! ¡Tú por acá! ¡Voy, voy contigo! ¡Te nota que no entendía nada! ¡Ven! ¡Ya, ya! ¿Ya puedo comenzar a contar? ¡Sí! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Ven, dos, cinco, cuatro, cinco, siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, siete! ¡Espérate! ¡Ale, demorate un poco que estoy como un poco... ¡Ahí está! ¡Ale,吗, tenbez! ¡Ale está, ¿dimas, diez, orde, siete, orde, doce, 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 doce! ¡Ale,吗, tenbez! ¡Poowa el tiger! ¡Ven, cosa ya! ¡Ya, podevenir! ¡Cierra en tu puerta, Timo! ¡Cierra tu puerta! ¡Ale, tequila! ¡Hayenda, tequila! ¡No, vale! ¡Ja, volez! ¡Ven Mr.&d& ¡Ä, uan! ¡Ven, que, di were! ¡Ven, taquit! y estamos por acá vuelvo a vivir voy a llegar una puerta abierta espérate que tengáis que estaba abierta pero no puedo cerrar ni vos dios no vi nada se me bugio la camara dios mio ahorita la camara se quedo en el lavador y dale el botón verde espérate que necesito Ale rescatame Ale Dios Dios Ale Abreme la puerta Abreme la puerta Abreme la puerta No esta abierta mentiroso No esta abierta Ale te lo juro que no esta abierta Ale por favor Ale te lo juro que esta abierta Ale te juro que me estoy muriendo Ale 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 no le des el botón Ale no le des el botón Que te pasa El juego esta turbio Ale ¿Que te pasa? Ayude a mi hijo Ale ayude a ver estoy muriendo Mi amor se me quedo peada Sal morir Bueno no puedo salir la puerta esta cerrada Bueno chicos Nos escondimos en la lavadora En el juego de las escondidas en Jujordani Si Adios 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 Adios